Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el video de hoy les quiero mostrar qué hacer con estos narcisos que ya florecieron, que ya la flor se marchitó. Pues miren, lo único que tienen que hacer es cortar. Primero limpiar sus tijeras que van a usar con alcohol para que no tenga ninguna plaga. Y después solo cortan. Así. Para que la planta no se vea mal, porque están todas las flores marchitadas. Yo aquí no tengo muchas porque son plantas nuevas, entonces no tengo muchas flores marchitadas. Al igual, si ustedes no cortan estas flores que ya florecieron y están marchitas, la planta está enfocándose en poner energía para hacer semillas. Por eso las corto para que la planta se enfoque en poner energía en el bulbo para el año que viene. Por eso es muy importante cortarles todas las que ya están marchitadas. Pero este foliaje que queda, ahorita se ve bonito porque todavía está verde, pero poco a poco se va a ir poniendo amarillo, se va a ir marchitando y se va a ver amarillo. Después de que los narcisos florecen y las flores se marchitan, las plantas se tienen que quedar así por seis, más o menos seis semanas después de que florecieron y se marchitaron las flores. Porque la planta va a absorber energía con sus hojitas, absorbe la energía para que esa energía se pase al bulbo y de ahí saque la floración para el año que viene. Si yo, por ejemplo, ya no quiero tener esta planta aquí y la corto hasta acá abajo, estoy arriesgando que el bulbo no me va a dar floración, no me va a dar nada. Entonces, como les digo, después de que las flores se marchitan, dejen todo este foliaje hasta que las hojitas se estén marchitadas, amarillas y marchitadas, entonces ya las cortan. Ellas necesitan estar así intactas por seis semanas para que puedan ustedes tener floración el año que viene. Las plantas poco a poco se van a empezar a ver así, amarillentas, y ya no se van a ver tan bonitas. Y ustedes van a querer cortarlas para que la planta no dé mala vista a sus jardines, pero no es recomendable. Dejenlas que se marchiten solitas, y ya cuando las vean que están así, pero toda la parte hasta abajo, entonces ya las pueden cortar, ya que las hojitas estén amarillas. Por el momento, no les hagan nada, déjenlas ahí. Bueno, pues eso es todo. Y mire, aprovecho y les enseño esta florecita, que es un allium, una cebolla ornamental, que esta igual solo florece en la primavera. Así se ve ahorita que apenas se van a abrir sus florecitas, y ya aquí ya está abierta. Pero todas estas plantitas que son de primavera, les digo, después de que florecen, no las corten, déjenlas para que reciban la energía para el año que viene. Bueno, espero no los haya yo confundido. Los veo para el próximo video. Adiós. Adiós.